Gracias por todas las cosas, muchas gracias, gracias, gracias por darme la vida, te doy Gracias, gracias, gracias por creer en ti primero, y porque yo soy tu mensajero, de la vida plena como debes ser Por la risa de los niños, te doy gracias, gracias, por iluminar mi casa, te doy gracias, gracias Por sentirme siempre enamorado, y pensar que existes a mi lado, como un faro amigo de mi anochecer Gracias a Dios, le doy gracias a Dios, gracias a Dios, le doy gracias a Dios Gracias por todas las cosas, muchas gracias, gracias, gracias por darme la vida, te doy gracias, gracias Gracias, gracias por creer en ti primero, y porque yo soy tu mensajero, de la vida plena como debes ser Gracias a Dios, le doy gracias a Dios, gracias a Dios, gracias por todas las cosas, muchas gracias, gracias, gracias por darme la vida, te doy gracias Gracias, 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 gracias por creer en ti primero, y porque yo soy tu mensajero, de la vida plena como debes ser Gracias, 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 gracias por iris a Dios, te doy gracias, gracias porONEY la vida plena como debes ser Gracias, gracias, gracias por domingo la vida plena como debes ser Gracias.